Primero de febrero, así empezamos la temporada. Estuvimos esperando que... que baje un poquito la niebla. Pero no se veía nada. Ahora tampoco, pero bueno. Quiero girar por acá y ya no vamos a empezar nada. Hoy traje... mi look de taxi. Taxi. Tenemos la caña arreglada. La filmadora presenta un Playmobil. A ver... Quiero firmar este ingreso. Impresionante. Esto es por si graniza, porque está en un chado de lluvia. ¿Te metes o no te metes? A la cama, obviamente, me parece. Mirá, Acuareano. Traje la camarita. Vamos a ver cómo firma. Sartore. Espero que Sartore me deje ser... de su staff de cinematográfico. Ahí está saliendo feo. Llevamos de todo, eh. Galamán. Langostino. Anchoa. ¿Qué más? Ceba. Esperemos traer, por lo menos... un pescado.